en los motores en los 15 últimos 5 segundos para saltar 5 segundos y 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